Y llegaron los niños de la calle Y escúchala Rodrigo Flores en Jepsi, goza Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Los Juniors Ay, son las tres y yo Por la madrugada me muero de frío Ay, soy fuerte y feliz Y quiero vivir Y hay alguien que muere Pobres niños de la calle De la calle Si yo me muero de sed De frío también ¿Qué será de ellos? Robar por necesidad También por un pan Y los discriminan Pobres niños de la calle Los niños de la calle De la calle Y nuevamente El inalcanzable Ignacio Gutiérrez In Queens, Nueva York Los Juniors Los Juniors Los del gobierno También Se hacen que no ven No tienen conciencia Ay, soy fuerte y feliz Y quiero vivir Y hay alguien que muere Pobres niños de la calle De la calle Los niños de la calle 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 Si yo me muero Los niños de la calle